¿Bueno? Buenas noches, espero que esté disfrutando de su estancia en el hotel. Hablamos de recepción para corroborar unos datos para el registro. Necesitamos su nombre completo, de qué ciudad nos visita y el número telefónico de referencia de alguna persona cercana. Por supuesto, mi nombre es Aurelia Hernández Hernández y vengo de Tulancingo de Bravo. Como referencia es mi hermano Joaquín, su número es 775-834-5020. Muchas gracias y que disfrute su estancia en el hotel. Joaquín, tenemos a tu hermana Aurelia, la levantamos en Tulancingo. ¿Ella está bien? Sí, sí, ella está bien y la seguiré estando si obedeces todas nuestras indicaciones. Necesitamos que consiga un nuevo chip para seguir en contacto. No nos cuelgues, dije que somos de la oficina. Te mandé a Oscar para que no sospechen. Sí, Oscar. De acuerdo Joaquín, casi estás por liberar a tu hermana. Presta atención a esto. Queremos un depósito a esta tarjeta. Una vez que lo hayas hecho, te voy a decir dónde puedes ir a recorrer a tu hermana. ¿De acuerdo? Esto puede ser una extorsión. ¡Cuidado! No seas una víctima más. Mantén la calma. Cuelga y comunícate inmediatamente con tu familiar. Si te solicitan un depósito o comunicarte a otro número telefónico, brinda esa información a la unidad especializada en el combate al secuestro. 771-717-9000, con extensión 9865 y 9866. O bien llama al 771-711-1298. O llama al Procuratel 800-912-1314. O llama al Procuratel 800-912-1314.